¿Qué es el teatro y el complejo? ¿Qué es el complejo que se merece nuestra gente? Estamos muy contentos, fue una jornada larga, empezamos la reapertura del complejo a las 7 y poquito con Capas Clown, que es una compañía de circo de clowns de teatro. Luego continúa una gala lírica con unos figurones fantásticos y cerramos con un espectáculo de tango que acaba de cerrar Beba Pugliese con su orquesta que ha sido realmente una gloria. Así que contentos. No soy habitué, digamos, del teatro, así que me pone contenta. Me gusta como el auge que está teniendo la cultura en San Martín y, bueno, que hayan arreglado un poco las luces, las instalaciones, está bueno para todos. Me pone muy contenta de que se reabran teatros, que no se cierren, que no se transformen en otras cosas, sino que continúe la cultura. Y este espacio me gustó mucho, ha sido un espacio gratuito, que llegue a todos, que haya algo variado, con un poco de clown, un poco de música variada también, así que me parece interesante. Bueno, lo disfrutamos mucho, el teatro es hermoso, me encantó, me parece perfecto que le den empuje y todo para la cultura, un espacio donde la gente pueda conocer cosas nuevas. Así que, no, me encantó venir y que sea gratis para que la gente conozca cosas nuevas. ¡Gracias!